¡Hola! Bienvenido a Dibuja con Colores, tu canal de dibujar y colorear. Hoy vamos a dibujar a Hello Kitty en una avioneta. ¡Comencemos el dibujo! 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 Ahora vamos a remarcarlo. ¡Comencemos el dibujo! 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 Música 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 Y listo, así nos quedó el dibujo. Suscríbete para más videos. Nos vemos en el próximo dibujo.